¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerlo de nuevo para refrescar un poco la memoria y ver la siguiente misión en qué consiste. Abandonar esta luna antes de que llegue la gran armada. No puedo huir. Ahora lo sé. Mis enemigos nunca dejarán de perseguirme. Solo me queda luchar. Entonces nunca habrá paz. ¿Paz? O sea que la siguiente misión toca en esa nave que hay, que se está aproximando. Vamos a ver si aquí hay algún cambio. Nada, no lo hay. Esto lo voy a dejar igual. Con agua azul ya volamos. Y está todo ya listo. Pues hacer la misión directamente. Una nave Protoss ha despegado desde la cara oculta de Kaldir. Aún podemos percibir su presencia, pero se nos acaba el tiempo. Vale, esta misión la vamos a hacer en dificultad normal. Vale, y iniciamos la misión. Una de tus naves ha escapado. Entonces solo te queda esperar a la gran armada. Tu muerte es inminente. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por aniquilar a mi pueblo? Por lo que debo hacerte. Tus amigos de la nave te perciben. Saben que te han dejado atrás. No. Pero no te pueden invocar hasta la nave. Porque yo se lo impido. No. No. Pero si dejo de hacerlo. No me invoquéis de Flarius. No. ¿Te gusta que los Protoss se la llenasen? Ella será su muerte. Bueno pues. Enemigo infiltrado. No saben por qué es el título de esta fase. Hay que avisar a los Templarios. Ahora. Escucha atentamente. Esta nave está llena de peligros. Obedece mis órdenes y escóndete en las sombras. Consumirás y crecerás. Infestarás esta nave y matarás hasta el último Protoss que hay en ella. Bueno pues llevamos a esta larva. Y ya no. Estamos en un sitio con muchos contenedores de cosas. Mira aquí por ejemplo hay un tiburón. Ahora ve y engendra tu prole. Vamos a bajar la estructura esa. Conforme ya vamos. Esta nave rebosa vida. Será fácil encontrar biomasa. Mira que hay bichos de los que solo van a encontrar en los mapas. Plantas. Hay una especie de minerales. Biomasa. ¿Para qué crees que esto será para alimentarlo? Para alimentar la larva. Un fanático. Utiliza tu invasión parasítica para ocultarte en esa criatura. ¿Qué ha sido eso? Ya se ha ido. Ahora consume a tu anfitrión y sigue adelante. Consumir. Un centinela. Escóndete en los conductos hasta que pase. Biomateria detectada. Prioridad 1 establecida. Resto de prioridades canceladas. Comenzando patrullas. ¿Qué viene? No hay forma de evitar a esos fanáticos. Posee a Lusadon y aplástalos. Los C.E.R. Han infestado a Lusadon. Los protos creen que tienen unos animales infestados. No saben a lo que se enfrentan. Es hora de que te conviertas en una madre de la prole. Bueno, pues ahora tendría que consumirlo. No tengo que pasar por aquí porque por aquí no puedo. Está cerrado el camino. Lo meto por aquí por este conducto. Y por este conducto y así llego. Aquí, a este punto. alto. Esta zona es discreta. Evoluciona. Crece. ¡Obedecemos! Eres Niadra. Tu misión es engendrar una prole. Y destruir a los crotos. Mátalos a todos. Vivo para servir. A dos horas. Orden no válida. Orden no válida. Creo que ya no puedo producir más unidad. Soy Niadra. Uf. Empieza la acción. Estaba matada a esas criaturas. Puedo consumir su biomasa para aumentar nuestra prole. Los Terks se han infiltrado en la nave. ¡Guerreros! ¡Destruidlos! ¡Nadie sobrevive! Ya no hay más criaturas, ¿no? Ah, mira, este. Y este, este. Este, este y este. Sí, mi reina. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Obedecemos. Nadie sobrevive. ¡Por el enjambre! ¿Por aquí había algo? A tus órdenes. No, esta puerta yo creo que no. ¡Por el enjambre! ¡Obedecemos! ¡Esta nave orderá! ¡Destruzad sus defensas! ¡Nada detendrá el enjambre! ¡Vamos! ¡Sólo podemos avanzar por este conducto! ¡Adelante! Voy a destruirlo Toma A ver si por aquí hay algo que podamos comer No, aquí no hay nada La caza continúa Esta nave ordenará Soy demasiado grande para entrar en esos conductos Enviaré a Mr. Lynn Ahí, esa es la estructura que mantiene el escudo El escudo ya no me corta el paso Avancemos De esta zona de la nave emana una energía muy fuerte ¿Cuál es su propósito? Sí, mi reina La caza continúa Como desees Bueno, sigo teniendo la habilidad de Crecer Invasión parasitaria Bueno Vamos a ponerlo a guarda Y vamos a atacar ¡Nadie es su propósito! ¡Ansiamos a nekenar! ¿En qué puedo seguir? ¡La energía es abrumadora! Es la plataforma de invocación Destrúyela y la nave nunca llegará a Sakuras Pues nada Otra vez los Zerli Eso es lo que pueden pasar por aquí El escudo ha caído Destruiré el motor yo misma Orden no válida Es nuestro momento A tus órdenes Guía a mi prole Te veo Obedecemos Alerta Precha en la plataforma de invocación Evacuación inmediata Condenedlos Los Zerli No deben llegar a las cámaras de Stasis Sí, mi reina Como deseo No pueden No puedo Controlarlo No sabe Que sí Pero no No detendréis Al enjambre Decíamos Tratitar Por el enjambre A tus órdenes Vámonos Que esto va a reventar Las explosiones han cesado Espera Noto una conmoción En la siguiente cámara Emergencia Pérdida de energía detectada Despertando de Stasis A guerreros Protos Es nuestro momento Orden no válida Guía a mi prole Anseamos La gaza continúa Obedecemos Orden no válida ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? ¡En la escatoria! Es hora de que evoluciones y extiendas tu control sobre tu prole, Niadra ¡Esta nave orderá! Ejecutad a los especímeres No dejéis que los CERN los consuman ¡Matad a los guerreros! Tengo que hacerme con la biomasa ¡Solid, Niadra! ¡Escur! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Es nuestro momento! ¡Nadie sobrevive! ¡Orden no válida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Escur! ¡No! ¡La caza continúa! ¡Matad a los protos! ¡Me deseo! ¡Por el enjambre! ¡Es nuestro momento! ¡Muere! ¡Oye, no vayas! Se me está yendo de la mano donde no digo Soy... ansiamos aniquilar ¿En qué puedo servirte? ¡Esta nave orderá! Orden no válida Orden no válida A tus órdenes es nuestro momento ¿En qué puedo servirte? ¡Sí! ¡Obedecemos! ¡Como desees! ¡Sí, mi reina! Orden no válida Obedecemos ¡A tus órdenes! ¡Escucho! Orden no válida ¡Es nuestro momento! ¡Te veo! ¡Evoluciona! ¡Hazte más fuerte! ¡Se acerca la batalla final! ¡Se acerca la batalla final! ¡Dios! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Soy ñadra! ¡Vamos! Y ahora puede invocar también Orden no válida Orden no válida Orden... Uy, ganache Orden no válida ¿Esta población? Orden no válida Vale... Ya tenemos todo lo que vemos ¿De qué puedo servir? ¡La caza! ¡No permitáis que maten al ursatón! ¡El usador es mío! ¡Vamos, bestia! ¡Tenemos protos que destruir! ¡Te escucho! ¡Soy Niadra! ¿Para dónde vamos? ¡Ah, por aquí! ¡Va! ¡Ansiamos a neclar! ¡Soy! Los protos fortifican el puente. Prepara tus unidades. ¡Y a un trollet! ¡Obedecemos! ¿De qué puedo servirte? ¡Es nuestro momento! ¡Ansiamos a neclar! ¡Escucha! ¡Ansiamos! 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 ¡Orden no válida! ¡La nave ya no puede acercarnos más! ¡Preparad las cápsulas de escape! ¡No hay! ¡Destruye las cápsulas antes de que despeguen! ¡No deben llegar a sakuras! ¡Mirad! ¡Escucho! ¡Gir! ¡Atacad! ¡Ganemos tiempo para nuestros hermanos! ¡Preparad más cápsulas de escape! ¡Destruidlas! ¡No temo nada! ¡El Kala es mi fuerza! ¡Qué nave más guapa! ¡No nos perderemos en el vacío sin luchar! ¡No! ¡Orden no válida! ¡Viva, mi flore! ¡Soy Niadra! ¡La caza continúa! ¡Esta nave continúa! ¡Nunca nos derrotaréis! ¡Daremos nuestras vidas por el Kala! ¡Que las también te escucho! ¡Mira a mi flore! ¡Como deseo! ¡Cuántas nos quedan! ¡En qué puerta ansiamos a mis inlas! ¡Hemos destruido todas las casulas de escape! ¡Vale! ¡Matar a todas las cosas que quedan! ¡1! ¡6! ¡Las patas son historia, mi reina! ¡Mi reina! ¿Me oyes? Estamos solos La reina de espadas nos ha dado un propósito ¡Destruir a los protos! ¡Estaré preparada! ¡Serviré de nuevo! ¡Serviré de nuevo! ¡Madre mía! ¡Como está la nave poniéndose en el cer! ¡Bueno! Asesinato de Hidralisco Hidro de Glosa por Unidades, Biomasa recogida Asesinados con El Urzadón, 15 Bueno Pues listo Hasta aquí la misión De enemigo infiltrado Continuamos en la siguiente misión Que ya corresponde a otro Tipo de misiones, acabamos de finalizar La última de las misiones De Caldir Hemos visto que finalmente La reina que habíamos infiltrado En la nave Protoss Se ha quedado sin comunicación con la reina de espadas Y dice que va a seguir Sirviendo y Luchando para destruir a los Protoss A ver que sucede Continuaremos con las misiones de Char Que son las siguientes que tenemos en línea Empezando por la primera misión Que es Dominación, así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!